Tú ya sabes que este cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Participa en el sorteo de tres tablets Samsung cambiando dólares hasta el 13 de abril con el cupón a clases. Por cada 100 dólares acumulas una opción para ganar. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Abadoino. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 31 de marzo, por fin se acaba marzo después de haber sentido que duraban cuatro meses, tres noches, cinco días, muchos días. Y bueno, Fujimori no saldrá de prisión, al menos no saldrá hoy como tenían previsto los Fujimoristas. Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano que temporalmente se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia comentadísima que le restituía el indulto a Alberto Fujimori y ordenaba su inmediata libertad. ¿A qué se debe esta decisión? Este es el oficio que la Corte le envió al Procurador Supranacional Carlos Reaño, quien es nuestro representante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí le requirieron que no ejecute la orden del TC hasta que la Corte pueda revisar el fallo emitido por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y se tome una decisión sobre las medidas provisionales que han solicitado a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. La resolución que fundamenta esta decisión fue publicada anoche. ¿Qué es lo que la Corte busca con esta decisión? El objetivo central es garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y evitarles un daño irreparable. Las sentencias previas de la Corte lo ordenan al Estado peruano que cumpla con su función de investigar, juzgar y sancionar. Y precisamente lo que ahora la Corte va a evaluar es si el Estado peruano ha cumplido con esas obligaciones. Además, la Corte ha citado a los representantes de las víctimas, a los del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos a una audiencia pública para revisar el pedido de las medidas provisionales para el primero de abril. Anoche, el procurador Carlos Reaño conversó con el portal Convoca y les informó que el Estado peruano cumplirá con la orden de no liberar a Fujimori, pues, y citó lo que dijo, la disposición es vinculante. Ellos ya notificaron de la decisión de la Corte al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al INPE y, por supuesto, al Tribunal Constitucional. Pero como era de esperar, esta decisión revivió la polarización. De un lado, los familiares de las víctimas han celebrado que de esta forma no se consiga impunidad y, de otro lado, los fujimoristas se han victimizado y llamado a no acatar la decisión de la Corte. En un mensaje enviado anoche a los medios, Keiko Fujimori usó el argumento de que la Corte tenía un sesgo ideológico marcado. Es el mismo argumento que había utilizado su abogado, César Nakazaki. Pero Keiko dijo algo más. Estaba en manos del gobierno allanarse o no a esta medida de la Corte y que debería de obedecer al fallo del Tribunal Constitucional. Algunos congresistas del bloque de derecha dura ya se habían manifestado en el mismo sentido, como lo fue José Cueto, de Renovación Popular, quien dice que esta actitud es una violación a la soberanía política peruana. Patricia Juárez, del fujimorismo, retiteaba los comentarios de políticos de Vox y Héctor Valer, el breve, también se sumó a este coro de reclamos. Pero hay que recordarle a Keiko Fujimori y a los congresistas que el Perú está obligadísimo a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. El constitucionalista Luciano López lo explica bien ayer en su cuenta de Twitter. Primero, existe la Ley 27.775, que regula el procedimiento de ejecución de las sentencias emitidas por tribunales internacionales. Esta ley señala claramente que también tenemos que ejecutar las medidas provisionales como esta. Y por último, hay una sentencia del propio Tribunal Constitucional que prueba que se tiene que acatar. Este es un caso sobre Panamericana Televisión en el que se señala que no solo el Poder Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional, es decir, de cortes internacionales, sino también lo tiene que hacer el Legislativo y el Ejecutivo. Y ojo aquí, la decisión que ayer tomó la Corte no es un simple correo electrónico. Hubo una sesión del Pleno de la Corte y se adoptó esta postura. Primero, avisaron al Estado peruano con el oficio que les mostramos y por la noche publicaron la resolución completa. Hay que recordar que los jueces de la Corte no los eligen los caveares ni las ONGs, sino los representantes de los estados que se encuentran en la OEA. En el 2018, cuando la Corte ordenó que se revise el indulto Fujimori, tuvo un punto bien claro, que las autoridades peruanas vean si se podían dictar otras medidas que sin implicar el perdón de la pena, o sea, sin indultarlo, podían proteger la vida, salud e integridad de Alberto Fujimori. La decisión del TC no contempló este punto, sino que restituyó el indulto por completo, así como el derecho de gracia. Algo importante es lo que el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña, le dijo al diario La República. El fallo definitivo de la Corte puede ir por dos caminos. El primero es que consideren que la sentencia del TC viola la Convención Americana y por tanto la dejará sin efecto. El otro camino es que considere que Fujimori es una persona mayor y ordene que se le haga un examen médico completo. Si se encuentra muy grave, podría ir a un lugar en que lo atiendan, como una clínica, pero no a su casa. Antes de que se conociera esta decisión, Keiko Fujimori había señalado que lo más probable era que su padre salga hoy de prisión. Ella dijo que su hermana Sachi había hablado con Fujimori y le había dicho que estaba contento y ansioso. Si en realidad hay una intención de cuidar su salud, que es lo que supuestamente supone un indulto humanitario, deberían responsabilizar al mamarracho de resolución que emitió el TC que solo jugó con las expectativas de Fujimori. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Hola de nuevo, soy Romina Badoíno. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 31 de marzo y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Ya que les hablamos de las consecuencias de tener un tribunal constitucional que no está a la altura de su cargo, pasemos a qué cosa está haciendo el Congreso con la elección de los nuevos magistrados que ya intuirán tampoco están encaminados a estar a la altura. Ayer empezó la ronda de entrevistas a los candidatos, pero hasta ahora las preguntas dejan bastantes dudas sobre si lo que se está buscando es elegir a los mejores para el tribunal constitucional o si en realidad el Congreso está buscando elegir a las personas que piensan como ellos. En esta ronda de preguntas no hubo una metodología de preguntas para evaluarlos. Por ejemplo, la congresista Adriana Tudela preguntaba si era admisible la convocatoria a una asamblea constituyente. Mientras tanto, Jorge Montoya le preguntó a otra candidata qué pensaba sobre el cierre del Congreso de Vizcarra. Incluso, no todos los seis miembros de la comisión del Congreso para elegir el Tribunal Constitucional estaban presentes a la hora de las entrevistas. Wilber Huacassi, periodista de la República, informó que el congresista de la ex bancada Telesub, Enrique Wong, que pertenece a esta comisión, no estuvo presente durante las entrevistas, sino que prefirió irse a otra comisión. Entonces, ¿cómo va a evaluar así a los candidatos? La etapa de las entrevistas es bastante subjetiva, pero es importante porque pesa el 40% de la calificación que al final ponen los congresistas a los candidatos. Algunos candidatos podrían subir su puntuación no por sus capacidades, sino por coincidir con la forma de pensar de la mayoría del Congreso, pues se le está evaluando preguntas súper randoms a cada una, no hay una metodología, y en verdad esto sería algo que sería bastante lamentable. Y siguiendo con qué pasa con el legislativo, ayer la Junta de Portavoces del Congreso, presidida por Mari Carmen Alba, tomó una decisión que significa un retroceso en mejorar los mecanismos para elegir las autoridades. Esto porque ayer Alba propuso que el nuevo defensor del pueblo sea elegido mediante, ustedes escucharán bien, mediante invitación. Es decir, no habrá un proceso de selección, como por ejemplo hay en el TC, sino que las bancadas van a proponer a sus candidatos y ahí votarán. El gran problema de seleccionar de esta manera es que se presta, como en el pasado hemos visto muchas veces, para la repartija, no para elegir a la persona más idónea. Los que van a integrar esta comisión especial son los nuevos voceros de las bancadas que será presidida por Mari Carmen Alba. Y hoy que hemos estado hablando de la libertad, a los que sí han liberado son al zorrito Rún Rún y a 39 aves víctimas de la contaminación de Repsol. Ayer, Cerford dio a conocer que liberó a Rún Rún en la Graja Porcón, un centro de crías en cautiverio bastante conocido que está en Cajamarca. Este es un espacio en el que Rún Rún va a seguir recibiendo atención porque hay que recordar que este zorrito que al que pusieron Rún Rún de cariño tuvo que recibir atención médica pues contrajo enfermedades por estar en contacto con perros callejeros. Esto es motivo para recordarles que no debemos comprar animales silvestres, pues animalitos como Rún Rún jamás podrán volver a su hábitat natural pues no han aprendido a defenderse solos desde cachorros. También a dos meses del derrame de Repsol, el Cerford junto al personal del Parque Las Leyendas y de la Marina de Guerra liberó a un grupo de 39 aves en una playa privada de la Marina en Pachacamac según informó el diario El Comercio. Pero hay que recordar que aún quedan 90 aves que han sido rescatadas y que todavía se mantienen en el centro de rescate porque aún no ha terminado su recuperación. Y más detalles de la investigación del momento. Esto fue por la investigación del caso de la licitación del Puente Tarata el cual ya les hemos comentado en los programas anteriores a cargo de Provías Descentralizado en el que se les investiga por el presunto delito de colusión agravada y organización criminal en agravio del Estado. Ambos sobrinos se habían allanado al pedido de impedimento de salida pero se encuentran no habidos pues como recordarán el lunes se les dictó una orden de detención preliminar. Mientras tanto la abogada de Bruno Pacheco Juliana Quiñones dijo que su patrocinado no se allanará a la orden de detención preliminar que tiene en contra y que quiere afrontar el proceso en libertad. Y antes de irnos queremos comentar algunas noticias de manera muy breve. Primero, ayer durante la exposición del viceministro Juan Carrasco en la Comisión de Fiscalización a un congresista aún no identificado que estaba presente en la sesión se le escapó un audio con gemidos un hecho bochornoso que muestra que todo el mundo cae en esta clásica broma de WhatsApp. Y bueno, estaba ejerciendo mi parte de mi vida privada y es este hecho. Segundo, hoy el Congreso verá la moción de censura contra el ministro de Salud Hernán Condori. No se sabe si alcanzarán los votos pues como recuerdan el pedido para censurarlo se presentó la semana pasada apenas con 33 firmas. Y tercero, ayer concluyó el periodo de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. Ahora la va a reemplazar Pablo Sánchez quien ya ha sido fiscal de la Nación. Como recordarán, en este momento solo hay dos fiscales supremos pues los otros tres fueron destituidos por su participación en el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Pablo Sánchez solo ha asumido el puesto de forma interina y cuando la Junta Nacional de Justicia nombra a los nuevos fiscales supremos pues habrán nuevas elecciones. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con un bloque sobre la subida del precio del petróleo aquí en la encerrón. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente Mi lengua originaria es Quechua Toda mi familia somos de Quechua hablantes Marleni Quispe Quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 10 módulos Materiales extra Reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicama! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona Tu mini noticiero en pandemia y hoy vamos a hablar de la subida de los precios del combustible Muchos nos han preguntado a través del inbox de La Encerrona o a través de Twitter ¿Por qué está tan cara la gasolina? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿O qué no está haciendo para que haya habido esta subida de precios? Hace unos días el Ministerio de Energía y Minas publicó el Decreto Supremo 002-2022-EM en el que oficializó el ingreso de la gasolina y el gasol y otros hidrocarburos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleos más conocido como FEPC esta norma busca combatir el incremento internacional del precio del petróleo además coincide con el paro de transportistas de carga en varias partes del Perú un paro que ya les hemos contado hace unos días ¿Pero qué es esto del Fondo FEPC? ¿Por qué evita la volatilidad de los precios del petróleo? ¿Por qué ha subido el petróleo? ¿Es suficiente esta medida del Ejecutivo para que los transportistas también nosotros los ciudadanos de pie que tengan carro paguemos menos por su gasolina? Para entender esta medida del Ejecutivo y que nos aclaren estas dudas conversamos con el economista y director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Oswaldo Molina Oswaldo primero ¿Qué es eso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? ¿Cómo funciona? De acuerdo con una norma reciente el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo o FEPC incluirá las Gasolinas de 84 y 90 octanos el Gasohol de 84 octanos y el GLP a Granel que es el más utilizado por los taxistas ¿Pero qué es este Fondo de Estabilización y cómo funciona? El FEPC fue creado en el 2004 para reducir los impactos de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y los combustibles derivados Esto es particularmente importante porque todos debemos saber que nuestro país es un país importador de combustible Para que nos hagamos una idea nuestro país consume un cuarto de millón de barriles de petróleo por día y produce apenas 40.000 barriles por día con lo cual más de 200.000 barriles tienen que ser importados diariamente Ahora bien ¿Cómo funciona el Fondo Estabilización? El Fondo básicamente funciona estableciendo una banda de precios que limita su variación con un precio máximo y uno mínimo Por ejemplo cuando el precio internacional sube por encima del precio máximo establecido se paga se paga el precio máximo y el Estado usa los recursos del fondo para pagar lo que falte para cubrir el precio de ese momento y mantener los precios dentro de la banda mientras que cuando el precio internacional se encuentra por debajo del precio mínimo se paga el precio mínimo y el resto se acumula en el fondo En este punto es importante explicar que este fondo funciona para la primera venta es decir aquella en la que intervienen los importadores o productores de crudo no los consumidores finales se espera que estos precios mayoristas luego se trasladen al consumidor final ¿Por qué el gobierno ha decidido ingresar estos combustibles al fondo ahora y no antes? Aquí tenemos que tener un poco de contexto internacional los precios internacionales del petróleo venían subiendo junto con otros precios internacionales pero esta situación se ha agravado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania debemos recordar que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo a nivel mundial entonces para que todos entendamos según el Banco Central en diciembre de 2021 el petróleo tenía un precio de 77 dólares por barril para el 22 de febrero un par de días antes del conflicto entre Rusia y Ucrania ya estaba en 95,7 dólares por barril para el 9 de marzo con el conflicto encima ya estaba bordeando los 110 dólares por barril en total entre diciembre y marzo el aumento ha sido de 42,6% esto es relevante porque el petróleo afecta no solo el precio de los combustibles sino de los demás bienes pensemos por ejemplo en los bienes que tienen que ser transportados ahí de alguna manera los precios de los fletes también aumentan y por tanto los precios de estos bienes que deben ser transportados ahora la inflación en el Perú en febrero del 2022 se ubicó en 6,2% sin embargo este dato oculta algo importante la inflación de solo alimentos y energía fue de 9,4% esta es la que más siente la población que es sobre todo la población más pobre porque son los alimentos y la energía y por eso eso explica el descontento generalizado que todos vemos ahora a esto se suma el paro de transportistas que están molestos por la situación y el aumento de los precios de los combustibles actuales pero ¿crees que esta medida funcionará para mitigar el alza del combustible hará que la gasolina baje no solo para los mayoristas sino para quienes van a poner su gasolina todos los días ¿cuáles son tus perspectivas en esta medida? ¿realmente esto afectará al consumidor final? esto es un punto importante de hecho el fondo funciona en la primera venta con importadores y productores el fondo no puede garantizar que llegue al consumidor final eso dependerá de la cadena de comercialización es decir de cuántos comerciantes hay entre el mayorista y el consumidor final por ejemplo en el caso del diésel que tiene una cadena de comercialización más pequeña que representa alrededor del 15% del precio final se espera que sí impacte pero en cambio en el caso del GLP que tiene una cadena de comercialización más larga atomizada e informal y que representa alrededor de 30% o 40% del precio final no se espera que se traslade totalmente al consumidor final un segundo punto es que el fondo es ciego y favorece a personas que no necesitan necesariamente la ayuda de esta forma se beneficia a todos sin ningún tipo de focalización en los que más lo necesitan para que nos hagamos una idea la reinclusión del GNP envasado en el fondo en septiembre costó cerca de 200 millones de soles paralelamente se tiene en el Perú el vale de descuentos GLP o el bono oficio que es un programa de subsidio a la demanda que brinda un descuento de 20 soles ahora 25 lo acaban de subir para la compra mensual de un balón a cerca de 700 mil hogares peruanos ahora bien con los 200 millones gastados en la reinclusión del GLP se hubiese podido beneficiar a 2,7 millones de hogares con el vale de descuento GLP o bono oficio es decir cerca de la mitad de los hogares que consumen GLP en el país de hecho estaríamos ayudando de manera más directa a las personas que más lo necesitan porque esto es un descuento directo ¿no es cierto? sin ninguna intermediación entonces en conclusión es oportuno reevaluar cuál es el mejor mecanismo para aliviar parcialmente el consumo de GLP de los hogares peruanos muchas gracias Oswaldo Molina no hay tiempo para más recuerden que la encerrona está libre de derechos así que llévensela llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en nuestros canales de YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rótenla rótenla con su familia sobre todo con sus amigos que no saben qué está pasando con la gasolina con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que ya pean a todos los miembros del canal de YouTube y también gracias a todos los que se suscriben vía Patreon que es una plataforma muy segura de usar muy fácil inténtenlo y hoy es jueves de ginoneo y nos escriben del teatro hola equipo de la encerrona les quiero contar sobre la obra al borde del abismo de qué trata cuenta la historia de un viejo mercenario que regresa a su edad natal con el fin de apoyar la revolución que busca la libertad de un pueblo hundido ante un frío y sombrío poder será en este retorno que se topará con un fantasma de su pasado una mujer entrenada por su propia mano que con sus letales habilidades pondrá al borde del abismo todo aquello por lo que nuestro protagonista ha luchado en los últimos años donde se presenta en el espacio teatro esencia de barranco todos los sábados y domingos del 2 al 24 de abril para el público de la encerrona el precio es de 20 soles 5 soles menos que la preventa para mayor información me pueden escribir al instagram michelroseloactriz esto es todo por hoy soy Romina Badoino y esto fue la encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chau hasta la próxima el periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades desde telegram hasta tiktok sin dejar de lado ninguna hola soy Claudia Guevara historia de la encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan opinan y necesitan son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros por favor considera suscribirte a nuestro patrio o a nuestra comunidad de youtube nos estamos leyendo